El sorteo, donde incluimos a Nilka González, por la que grabó todas las flautas del disco También está Yarol Diabrego, en todas las percusiones, grabó hasta los platillos también Fue buenísimo lo que hizo Yarol Diabrego En sí, ese fue el equipo como tal Que lo bueno que tuvieron todos ellos que se involucraron en este trabajo y lo sumieron Como si fuera una cosa de ellos como tal Y de ahí el resultado, porque son temas difíciles, con arreglos difíciles Pero se hizo, yo diría que bastante rápido la grabación En la orquesta, en tres sesiones, pues grabó el disco entero Y eso es algo bastante rápido Y de la base igual, en dos sesiones, pues se grabaron, ¿no? Estaba todo descrito, por supuesto Y es importante eso, que vayamos bien Para el coche cuando grabáramos, pues bueno, quedara de esta manera así lo mejor posible ¿Estás satisfecho con el resultado, Beatriz? Muy satisfecho ¿En qué fase es el disco? Está a punto ya de estar listo, listo ya Tienes unos detallitos, como tal, de masters como tal Pero ya en breve estará Y bueno, Beatriz, cuando terminamos el disco, grabar la última canción Esa es otra anécdota Está bonito lo que pasó, porque la primera canción que grabamos fue No puedo ser feliz Y fue el primer arreglo que yo hice Y la última canción que grabamos es Esperamos la eternidad Y fue la última canción en grabarse también Entonces eso como que tuvo que ver Y hoy en día el orden del disco fue precisamente así Esta canción, ahora el disco y la nota por los pies Ella me dio una palabra Que bueno, ella Me dio una tremenda emoción Y fueron como, ella, como los cinco meses Eso que tuve en mi casa de trabajo Durante ocho, diez, doce horas diarias Y así, pues yo dije, qué bueno Me sentí como que satisfecho, ¿no? Porque ya se me acercó con muchos sentimientos Y me dio las gracias Y eso a mí fue suficiente Más que cualquier pago Más que cualquier promoción De verdad, porque uno, además de que este Uno cobra, ¿no? Uno, el trabajo a uno, pues Por encima de todo eso está Los vínculos que nos unen Y el sentimiento con que hacemos eso Y vivimos para eso, ¿no? Para entregar esta música Y que todos la escuchen Y que todos la aprecien Sí, es importante Y ojalá tengamos el concierto Pronto, pronto Va a ser pronto Para presentar este disco Se quedan con nosotros un rato más Y seguimos juntos A buena hora